DJ Raymon, Manuela, yo le quedo tal con el discoteo Jangueteo mami discoteo, jangueteo mami discoteo, jangueteo mami Drago y Cobra Dale bailando, brago sonando, sigue modelando, entregame tu piel mujer Dale bailando, cobra sonando, sigue modelando, entregame tu piel mujer Baby yo te quiero atrapar, busco la manera y no lo puedo lograr Mambo tú quieres ya, ya quieres mambo tú pa' perrear Mambo tú quieres ya, ya quieres mambo tú pa' perrear Mami tú quieres tripear de verdad, yo mami te voy a azotar de verdad, yo mami tú quieres tripear de verdad, yo mami te voy a azotar Pues mami no me sigas cucando más, yo mami me vas a descontrolar Pues mami no me sigas cucando más, yo mami deja de cucar Dale bailando, trago sonando, sigue modelando, entregame tu piel mujer Dale bailando, cobra sonando, sigue modelando, entregame tu piel mujer Oye mujer ya por encima se te ve, eh, eh, que tú quieres mover, para la pista, ándale, trago la va cantando, tú te me vas soltando, eso me gusta más Anda y dale, vámonos al toma y dame, con un poco de lo mío y tu cuerpo dámelo Te voy a devorarle el segundo, vas a lo más profundo, pégate sin prisa y vayámoslo todo junto Tú te vas de este mundo a otra dimensión, te citas con mi nombre y estamos en calor Ya lees bailando, trago sonando, sigue modelando, entregame tu piel mujer Ya lees bailando, cobra sonando, sigue modelando, entregame tu piel mujer Y el Raymon, discoteo en el jangueteo, mami, pa' que lo vayen, la go y cobra